Disfrutar de una educación plena es un derecho inalienable de las niñas y los niños cubanos. El sistema educativo constituye una responsabilidad del Estado que garantiza un servicio gratuito, asequible y de calidad para la formación integral desde la primera infancia. Para esto nosotros tenemos en cuenta un diagnóstico diferenciado, donde satisfacemos las necesidades de los estudiantes de acuerdo a sus motivaciones, aquellos estudiantes que se inclinan por las diferentes educaciones artísticas, por los diferentes concursos, pero además han sido protagónicos, que exigen cómo ellos quieren que sean sus clases, en cuáles de las diferentes actividades extracurriculares ellos quieren participar, ese vínculo con la computación, ese vínculo con el deporte. Las instituciones educativas en la provincia de Granma tienen como eje principal lograr que nuestros niños crezcan de forma saludable y reciban una educación en vínculo permanente con la familia y la comunidad. Es el día más especial para nosotros los pioneros, porque venimos a la escuela y damos lengua española, matemática o educación física. También venimos para aprender más cosas para que la maestra nos enseñe y poder hacernos grandes y aprender bastantes cosas para poder hacer de cubo un lugar mejor. Desde los primeros años de vida reciben la atención pedagógica necesaria para adentrarse en el mundo de los conocimientos. Nosotros queremos lograr que los niños se sientan felices, que sean capaces de dirigirse libres en todos los procesos, en todos los momentos de la vida cotidiana y en el proceso educativo de nuestra institución. Me despierto toda la mañana muy feliz porque voy a ir al sitio. Mis señores me quieren porque me cuidan, me enseñan, me sé matemática, trazos, palabras. El Día Internacional de la Infancia fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956, pero no es hasta el año 1963 que se celebra en Cuba. Para el gobierno cubano, es tarea de primer orden que los niños gocen del derecho a la educación sin trabas o discriminaciones. Se trata de que crezcan en un ambiente feliz, pues tal como lo sentenciara el apóstol, los niños son la esperanza del mundo. Desde Granma, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.